Ojalá que podamos entender todo esto, amados hermanos, que podamos sacar el máximo de provecho porque venir a la iglesia no significa nada, pero sacar provecho de venir a la iglesia significa mucho. Hay muchas personas que dicen, yo me estoy yendo a la iglesia hace 20, 30 años y uno los mira en sus actitudes y son cada día más malos. Parecería mentira que hubiesen estado tanto tiempo para proceder de una manera peor que alguien que nunca jamás escuchó la palabra de Dios. Esto es una responsabilidad de cada uno individual delante de Dios, por eso dice que no nos jujemos los unos a los otros, porque cada uno, no dice cada dos, de a juego, de a cuatro, de a seis, cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Amén? Ojalá que podamos dar cuenta, como habíamos hablado en una oportunidad, que podamos dar cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el Señor dice, ¿quiénes fueron los responsables de que toda esta gente tenga el derecho de entrar por las puertas de la ciudad? ¿Quiénes fueron los responsables de la salvación de toda esta gente? ¿Quiénes fueron los responsables de haber consolado el corazón de toda esta gente? Y que podamos levantar la mano en algunas de esas cosas. ¿Amén? Ojalá que así sea, mis amados hermanos, vamos a estar bien atentos a todas estas cosas. Ya estuvieron anunciando que si Dios así lo permite, a partir del día de mañana vamos a estar trabajando nuevamente en la obra material. Vamos a ver qué es lo que Dios nos concede hacer, ¿no es cierto? En principio tenemos que derribar todo lo que era la iglesia cuando habíamos comenzado. Algunas tareas de albañilería, algunas tareas, ¿no es cierto?, de plomería, algunas tareas de carpintería, y bueno, hay muchas cosas para hacer. Vamos a ver cuando nos encontremos las cosas que tenemos, los hermanos que están, a ver cómo podemos organizar el trabajo y también sacar el máximo de provecho. ¿Amén? Hoy nos visitan cuatro personas que vinieron por primera vez. Que Dios les bendiga mucho. Nos venía hablando el Señor acerca del misterio de la fe. Están preparando los hermanos la cinta, le pusieron título, ¿no es cierto?, Vivir en la fe. Tiene parte 1, parte 2, y vamos a tener en esta noche la parte 3, para que después todos aquellos, ¿no es cierto?, puedan tener ese material que vale la pena, que después lo puede volver a oír. ¿Vio cómo hacen las vacas? Que arrancan pasto, no comen pasto, y después rumean. Sácanlo de adentro, lo mastican de vuelta y lo vuelven a digerir. Eso tiene que ver con meditar en la palabra de Dios. Poder volver a oír otra vez, meditar en estas cosas, porque todos aquellos, ¿no es cierto?, que no conozcan el misterio de la fe, no van a poder vivir en la fe. Por eso es que es muy importante estos días lo que Dios nos viene hablando. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos al libro, a los Hebreos, capítulo 6. Les dije que cuatro personas vinieron por primera vez, ¿sí, no? Hebreos, capítulo 6, verso 11. El apóstol Pablo dijo, Por todo y en todo estoy enseñado, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, y ahí significa iniciado en el conocimiento de los misterios de Dios. Bueno, así también nosotros. Dios nos inició en el conocimiento de sus misterios, y ojalá que podamos aprender a vivir los que los del Antiguo Testamento no pudieron aprender a vivir. Si tenían mucho, se hacían orgullosos, si tenían poco, blasfemaban de Dios. Ojalá que podamos aprender a vivir. Es decir, ser enseñado en el conocimiento de estos misterios, haber aprendido, ¿no es cierto?, y sacar este provecho de aprender a vivir como a Dios le agrada. Hebreos, capítulo 6, verso 11. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús y ¿cuántos dicen amén? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos junto con todos mis amados hermanos y amigos que nos visitan por primera vez. Hemos dado lectura a esta palabra, invocamos tu nombre a través de esta oración para rogarte, Señor mío, que tú nos concedas un espíritu de revelación en el conocimiento de esta gloriosa verdad. No tenemos un plan para seguir, no tenemos manuales para seguir, dependemos totalmente día a día de lo que tú nos vienes hablando para ir marcando pisadas de fe, Señor mío. Estamos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirnos, atamos toda fuerza de perturbación y desatamos, Señor mío, ese espíritu de libertad, ese espíritu de revelación de conocimiento, ese espíritu en donde está creado el ambiente apto para poder aprender y tener la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús se han abierto los entendimientos, se ha abierto el oído, se ha ensanchado el corazón y no falte la fe. En el corazón de mis amados hermanos en esta noche y concédenos hablar esta palabra con toda libertad, con todo de nuevo para instrucción de tu pueblo. Confiando que harás más de lo que te pedimos o entendemos, te damos a ti la gloria por todos los siglos. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento mis amados hermanos. Gloria a Dios. El Señor dijo, el que busca, haya, y el que llama se le abrirá. Entonces, acerca de este misterio de la fe, los que buscan, los que buscan, lo van a encontrar. Los que lo encuentren, lo van a vivir. Los que lo viven, van a tener experiencia y lo van a poder enseñar. Por eso tenemos que mirar con mucha solicitud cómo es este camino de la fe. Porque Dios nos habló, ¿no es cierto?, muy duramente de lo que significa salirse de los límites de la fe. Y es muy fácil salirse de los límites de la fe. Cuando a mí las cosas se me escapan de las manos, ¿no es cierto?, y pierdo la cabeza, ya soy yo haciendo cosas. Ya soy yo saliéndome del límite de la fe. Encima que me siento víctima, ¿no es cierto?, y que me quiero defender, pierdo la cabeza. Significa que no estoy en mi juicio cabal. No me doy cuenta que me salí de los límites de la fe y que me transformé en un transgresor. Y que como transgresor jamás voy a poder servir a Dios. Jamás le voy a poder enseñar nada a nadie. Jamás voy a poder alcanzar ninguna promesa de Dios. Nada. Por eso es que tenemos que ser muy solicitos en ver cómo es este camino de la fe. Para no salirnos de los límites de este camino de la fe. Transgresión es salir de los límites de este camino de la fe. Eso de lo que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, en estos días. Porque, ¿qué pasa?, los que de acá en adelante intentan servir a Dios saliéndose de los límites de la fe, porque no se pueden controlar, porque no aprendieron a controlarse, porque pierdan la cabeza, porque no sacaron ningún provecho de todo lo que Dios les ha dado, van a causar problemas. Van a causar problemas en los hermanos. Van a causar problemas en la fe de los hermanos. Van a causar problemas en sus hijos. Van a causar problemas en sus esposos. Van a causar problemas en sus esposas. Y no se dan cuenta del problema que se van a traer por causar este tipo de problema en medio de la obra. que Dios quiere hacer y por causa de lo humano no lo dejamos. Por terco no lo dejamos. Por perder la cabeza no lo dejamos. Por carnale, cuando somos espirituales, no lo dejamos. Entonces Dios nos va, ¿no es cierto?, a enseñar con disciplina que es Él el que está llevando a este lugar. Que es Él el que tiene un propósito con todos ustedes. Que es Él el que envía la palabra día tras día por causa de la obra que quiere hacer en los corazones de todos. Que es Él el que nos está llevando. ¿Amén? Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, vamos a encontrarlo. ¿Por qué? Porque el Señor, tenemos una promesa que tenemos que alcanzar. Mire esto. Seamos imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué significa? Que si no hay fe y no hay paciencia, la promesa no se alcanza. Una promesa, buscad y hallaréis. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, acerca de este misterio de la fe, ¿cuánto tenemos que indagar? ¿Cuánto tenemos que buscar? Y si buscamos, encontraremos. Y si encontramos, vamos a poder vivir en la fe sin saneros de los límites de la fe. Y si tenemos la experiencia de lo que es vivir en la fe y lo que es el justo por su fe vivirá, ¿cómo nos vamos a enseñar a otro lo que nosotros vivimos? No lo que hablamos, sino lo que vivimos. No se olvide que el conocimiento que hemos recibido nosotros es muy glorioso. Y entendemos que las obras de la carne se manifiestan cuando nos descuidamos. Las obras de la fe se manifiestan cuando somos bien diligentes. Si no, no se manifiestan. Las obras de la carne se manifiestan por descuidado. No me di cuenta. Pero las obras de fe no se manifiestan por descuidado, sino por ser diligente en lo que decimos, diligente en lo que hacemos. Ahora bien, las obras de la carne se manifiestan cuando nos descuidamos. Las obras de fe se manifiestan cuando somos diligentes. Pero hacer el mal con intención es otra cosa. Hacer el mal con intención, teniendo conocimiento de lo que Dios viene hablando cada día de reunión. Miren que yo se los advierto y estoy limpio de la sangre de todos. Se los vuelvo a repetir. Se los vuelvo a advertir. Porque hay muchos que están jugando en la carne y no quieren salir del juego carnal. Se los vuelvo a advertir. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes acerca de todas estas cosas que venimos hablando. Así que estemos bien atentos de estas cosas. Es muy diferente hacer maldad con intención, teniendo todo este conocimiento que estamos recibiendo. No va a poder decir, y bueno, las obras de la carne se manifiestan. No, eso es otra cosa. Las obras de la carne se manifiestan cuando nos descuidamos. Las obras de fe se manifiestan cuando somos diligentes. Pero hacer el mal con intención es otra cosa. No tiene nada que ver con eso. Esos son los transgresores. Los que echan a sus espaldas y no les importa lo que Dios habla, no es cierto, y quieren esa postura cómoda de no sufrir en la carne y seguir viviendo en Egipto con los rudimentos del mundo. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Me llamó mucho la atención este pasaje cuando nos íbamos de viaje el día domingo con mi esposa íbamos hablando de la palabra. Y bueno, entonces, no es cierto, meditando en estas cosas, a mí me vino, no es cierto, este pasaje. En la carta a los hebreos también habla, no me acuerdo dónde, porque no hace falta memorizar los pasajes de memoria, saber que en la Biblia están. ¿La Biblia para qué está? Para que busquemos los pasajes. Pero yo sé que en algún pasaje, ahí en el libro de los hebreos, dice que seamos imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y me quedé, y no me pudo olvidar de ese pasaje, que después yo compartí con las maestras cuando nos juntamos, y estuve meditando otra vez para compartirlo también con todos ustedes. ¿No es cierto? Alcanzar la promesa. Significa, como Dios nos hablaba, que no necesitamos fe para un instante, sino que necesitamos fe para todo un proceso. No necesitamos fe en la dificultad. Necesitamos fe para todo un proceso de alcanzar una promesa, aunque no estemos en medio de dificultades. No sé si me entiende. Una cosa es tener fe cuando estoy enfermo, una cosa es tener fe cuando tengo un problema, una cosa es tener fe cuando tengo una dificultad en un momento específico, pero otra cosa es tener fe para alcanzar una promesa. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de mucha gente, y dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que no era. Gloria a Dios. Después fíjate, denme un micrófono para predicar que queda grabado, filmado, todo, el mejor. Por eso no se queden ustedes con el mejor, dan a nosotros el mejor. ¿Amén? O después queda, se pierde esa parte tan importante. Volvemos de vuelta. No es fe para un instante, es fe para un proceso. Dice, ¿no es cierto? Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios le había prometido. Significa que si no mantenía su postura y su solicitud de fe, no alcanzaba eso que Dios le había prometido. Y acá dice lo mismo. No habla de tener fe en un momento, sino que habla de que tengamos fe para todo un proceso. Dice, ejemplo de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Significa que si no hay fe y no hay paciencia, la promesa no se alcanza. Y nosotros estamos sujetados a preciosísimas promesas de Dios. Entonces, no necesitamos fe para un rato, necesitamos fe para todo un proceso. En donde Abraham se puso a considerar las dificultades, pero miró las posibilidades. No se debilitó en la fe. No dudó por incredulidad. No se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades consideró las posibilidades. ¿Cuál es mi posibilidad? Es imposible que Dios mienta lo que me prometió. Nada más. ¿Amén? Y la Biblia habla que los que son hijos de Abraham no son los judíos que están del otro lado del mapa, sino que son hijos de Abraham los que son hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? En Romanos capítulo 4 dice los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Volvemos al principio de lo que estamos hablando. Tenemos que buscar y hallar con solicitud este camino. Tenemos que tener la revelación de este camino. No nos tenemos que salir ni a derecha ni izquierda de este camino. Tenemos que ser bien solicitos, ¿no es cierto?, en mantenernos en este camino. Y está, por ejemplo, el padre de la fe, que se lo llama Abraham, que dejó marca de huella de pisada. ¿Para qué? Para que en el camino miremos, ¿no es cierto?, los pasos que fueron dando. Para que sigamos las pisadas de la fe que dejó nuestro padre Abraham. ¿Quiénes no la ven? Pero los que son de la fe la ven. ¿Cuáles son las pisadas de fe? Que a pesar de todas las dificultades que tuvo, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido que era imposible que Dios mienta. Esas son huellas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la manifestación de nuestra conducta? Lo mismo. No volvernos locos al considerar las dificultades y perder la cabeza y apartarse, sino mirar las huellas de la pisada. O sea, las pisadas, las formas en las cuales él se condujo, los pasos de fe que dio. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Si no, no llegaba. No le alcanzaba a tener fe, tenía que usarla. ¿Y cuánto tienen mente, pero no usan la cabeza cuando hacen las cosas? Una cosa es que yo tenga pierna, pero otra cosa es que lleven mis piernas a la acción, que camine. Una cosa es que yo tenga mente y otra cosa es que la ponga a pensar. Una cosa es que yo tenga fe y otra cosa es que la use dando acciones, creyendo. Tenemos que tener el valor, ¿no es cierto? Asumir ese desafío de usar la fe que tenemos. No tenga miedo. Cuando queremos encarar este logro de alcanzar esta promesa, no hay esfuerzo humano que valga. Es usar la fe que tenemos. Así como usa su mente, así como usa sus piernas, así como usa su lengua. Usar la fe que tenemos. Porque todavía tenemos que sumarle, ¿no es cierto?, la combinación de la fe y la paciencia, que es la esperanza. ¿Por qué? Y porque tenemos esperanza de que vamos a alcanzar las promesas, si no, ¿para qué vale hacer las cosas si no tiene esperanza? El que siembra, siembra con esperanza. Si no tiene esperanza, ¿para qué va a sembrar? Entonces es una combinación de usar la fe, es una combinación de la paciencia, esa capacidad para soportar, y es una combinación, ¿no es cierto?, que resulta en esperanza. Y la esperanza, le puedo asegurar que la Biblia muestra que la esperanza no avergüenza, aunque parece que pudiéramos quedar en ridículo. ¡No vamos a quedar en ridículo! Dios le dijo a Josué que dé siete vueltas al muro. ¿Y qué pasaba si daba siete vueltas al muro y los muros después no se caían? Quedaba en ridículo. Pero dio siete vueltas al muro creyendo lo que Dios le dijo, no dudó por incredulidad. Lo hizo con esperanza, sabiendo que era imposible que Dios mienta y los muros se cayeron o no. Los muros se cayeron. ¿Por qué? Porque no quedó en ridículo. Porque la esperanza no avergüenza. El hijo, Abraham, ¿lo tuvo o no lo tuvo? Lo tuvo. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza. Parecía un ridículo. Cien años, cien años tu mujer, vas a tener un hijo. ¡Jua, jua, jua, jua! Un ridículo. Pero no quedó un ridículo. Cuando tuvo el hijo, ¿qué habrá pasado con aquello que lo miraban como un ridículo? Porque así nos va a pasar a nosotros. Lo mismo le pasó a Noé cuando edificaba el arca. ¿Qué estás haciendo? ¿Un barco? ¿Un barco en el medio del desierto? ¿Para qué? ¿Va a llover? ¿Llover? ¿Qué es llover? ¿Llover? ¿Va a caer agua del cielo? ¿Qué? Si nunca cayó agua del cielo. ¿Cómo es que va a caer agua del cielo? Dios me dijo que va a caer, no sé yo lo que, pero Dios me dijo que iba a caer agua del cielo. ¿Cuánta burla? Pero se aguantó la burla. Se aguantó los vituperios. No dudó por incredulidad que Dios le dijo que iba a venir un diluvio. Edificó el arca. Estuvo un montón de años edificando el arca, no sé, cientos de años edificando el arca y la burla de la gente que lo ponía en ridículo. ¿Pero qué pasó cuando comenzó a suceder ese milagro que nunca había pasado? Empezó a llover y la lluvia no paraba. Y cuando se transformó la lluvia en diluvio, Noé no quedó en ridículo porque la esperanza no avergüenza mientras te hacen burla. Tenemos que entender esto. Ejemplo de aquellos que tienen fe, la usan y con la paciencia forman esa esperanza que necesitan para alcanzar la promesa. ¿A cuánto le gusta pelear? ¿Pero por qué no pelean legítimamente oyendo esta palabra y guardándola en su corazón? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, escuche. No se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El que no tiene fe le entra por acá, le sale por acá. La pisada de Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No dudó. Se fortaleció en fe. Fue plenamente convencido. Miró las dificultades pero consideró las posibilidades de que Dios está con él. Lo miramos al Señor dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron sus pisadas? Te las cuento. No era un engañador, hablaba la verdad. ¿Y por qué tenemos que mentir y engañar nosotros si seguimos sus pisadas? No había engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando le hacían sufrir no amenazaba. ¿Y usted qué hace? O en este momento por causa de lo que es usted lo que le pasa no le importa lo que Dios habla. Haga lo que quiera. Pero le vuelvo a repetir. Esto es de parte de Dios para el pueblo de Dios. Limpio estoy de la sangre de todos ustedes. Pero estas son las pisadas. Se las muestro. ¿Que no las quiere ver? Estas no estamos hablando que somos hombres y mujeres de fe. No queremos conocer el misterio de la fe. No queremos estar en el camino de la fe. No es que no nos queremos salir de los límites de la fe y ser transgresores porque Dios nos hizo justo. Entonces, ¿por qué no miramos esto? No había engaño en su boca. No dice la Escritura habla verdad cada cual con su hermano. porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y qué pasaba cuando padecía que no amenazaba? ¿Qué hacía? ¿Encomendaba sus causas el que lo envió? Así hizo un día Senaquerib. Se juntaron un montón de reyes y me están haciendo burla. ¿Qué clase de dioses está con ustedes? Si Dios entregó todos los dioses de las naciones en mi mano Jehová es vuestro Dios ustedes también caerán en mi mano. ¿Qué hizo Senaquerib? Volvió su corazón a Dios y le dijo Señor mira sus amenazas. ¿Sabe lo que le contestó el Señor? Quédate tranquilo porque hoy vos no vas a pelear porque no te desafío a vos me desafío a mí. Se mataron todo entre ellos. Encomendó sus causas el que lo podía librar. las pisadas las pisadas de Abraham las pisadas de Jesús y las pisadas no es cierto de aquel que era más pecador que nosotros y pudo marcar huellas de fe si él pudo nosotros también que es el apóstol Pablo que en su segunda carta a los corintios en el capítulo 12 y en el verso 17 dice ¿Acaso se ha engañado por alguno de los que envié a vosotros rogué a Tito y envié con él al hermano ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Ya eso dice mucho desechando la mentira y el engaño habla verdad cada cual con su hermano las pisadas de fe ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? gloria a Dios y todo esto ¿no es cierto? la fe no solamente ahí sino usarla con la paciencia y esa mezcla que produce esperanza ¿todo esto para qué? para ese proceso de poder alcanzar la promesa ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa? gloria a Dios ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? hay que alcanzarla en un ejemplo por ejemplo secular en un ejemplo terrenal hay por ejemplo 100 que se anotan para hacer una carrera cuando yo entré en la escuela de oficiales entraron un montón pero en la primera semana se fueron se iban de a 15 de a 20 por día y en una carrera universitaria mucho más todavía ¿Cuántos son los que no se reciben los que no alcanzan desde que comienzan? ¿Cuántos son los que se reciben en un corto tiempo? ¿Y cuántos son los que se reciben durante muchos años? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es la boca el corazón y las obras del que entró y se recibió rápido? ¿Y cómo es la boca y el corazón y las obras de aquello que a mitad de camino abandonaron y dejaron todo? ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos son seres humanos sujetos a pasiones con las mismas cosas pero se ve que los dos han tenido una visión tremendamente diferente de las cosas ¿Qué hubo en la boca en la mente en el corazón y en las obras de aquel no es cierto que se lanzó y lo alcanzó ¿Qué hubo? Hubo miel en sus labios hubo obras ¿no es cierto? que produjeron el poder alcanzar eso y ¿qué hay en la boca y en el corazón de aquellos que abandonaron todo? Ajenjo dificultades trabas tropiezo problema adoptando la posición cómoda me quedo a dormir en mi casa todo el día después veo por ahí la Cristina me da un plan lo mismo pasó con los judíos que salieron de Egipto ¿sabe qué? salieron de Egipto para alcanzar la promesa de la tierra prometida salieron muchos pero lo alcanzaron muy poco muy poco es el mismo ejemplo muchísimos de grandes empresarios que son tremendamente poderosos surgieron de la nada y de las dificultades y de los tropiezos ¿no es cierto? pero tenían adentro ese espíritu positivo que decía se puede lo vamos a lograr con sacrificio se logra con paciencia y lo lograron y en lo espiritual no es con la fuerza humana pero en lo espiritual es igual ¿qué hubo en la mente en la boca en el corazón y en la sobra de Josué y de Calef ¿qué hubo en la mente en la palabra en la boca en el corazón y en la sobra de los otros 10 espías que también fueron con Josué y Calef porque no trajeron las mismas palabras unos alentaron al pueblo los otros los desanimaron los desalentaron al pueblo y Dios se enojó tremendamente porque todos se dieron en busca de la promesa pero solamente la alcanzaron dos con los que nacieron en el desierto ni Moisés entró a la tierra prometida escuche ni Moisés entró ¿qué hay en la boca de los que abandonan todo? siempre lo mismo quejas murmuraciones enojos quejas murmuraciones ajenjo dificultades fracasos ahora piense piense vamos a pasarnos la vida mirando como otros hacen cosas o vamos a hacer cosas para que otros también la miren porque Dios nos está mostrando los ejemplos bíblicos de los que hicieron cosas por eso les vuelvo a repetir ¿pasaremos la vida viendo como otros hacen buenas cosas o nos pondremos a hacer cosas para que otros vean lo que hicimos? hoy leemos que escriben de Abraham que escriben de David que escriben de Josué que escriben de Caleb y usted que sabe si no van a escribir de usted también o de mí figurando en la lista entre los héroes de la fe que fueron osados o atrevidos tuvieron la fe la usaron se atrevieron a creer sufrieron pero se mantuvieron con paciencia tenían esperanza no largaron no abortaron no abandonaron siguieron se le presentaron infinidades de dificultades pero siempre miraban las posibilidades había leche y miel en su boca no ajenjo que es lo que Dios nos viene hablando cada día de reunión siempre murmurando siempre está ejemplo no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron no murmuremos como ellos murmuraron no nos quejemos como ellos se quejaron no sigamos las pisadas de ellos sigamos las huellas de la pisada de fe nos pasaremos la vida sentado en los bancos viendo como otros hacen cosas y obras de fe o haremos nosotros obra de fe para que otros también después la vean andaremos siempre escupiendo espuma murmurando quejándonos viendo dificultades trabas tropiezos o fluirá de una vez por toda leche y miel de nuestra boca después lo miran de Teoronomio capítulo 1 verso 2 dice once jornadas hay desde Oreb camino del monte de Seir hasta acá de Barnea once jornadas hay desde el monte Oreb camino del monte de Seir hasta acá de Barnea once jornadas son once días tardaron cuarenta años tardaron cuarenta años porque primero llegaron en el término que tenían que llegar pero no pudieron alcanzar la promesa porque Dios le dijo ahí está la tierra tómenla no dijeron algunos está lleno de gente nos van a matar van a violar nuestras mujeres van a matar nuestros hijos no dijo Josué y Caleb la tierra que Dios nos muestra es buena no se quejen no murmuren lo que Dios no da siempre es bueno Dios dijo que lo tomemos si él está con nosotros le comeremos como pan tenemos que agradarle y nada más no lo escuchen a ellos no jodió ese armón lío tremendo todo el mundo al desierto todo el mundo al desierto Josué Caleb todo el mundo al desierto once jornadas desde el monte Oreb hasta acá de Barnea al desierto cuarenta años hasta que se murieron todos los envenenados hasta que se murieron todos los roñosos que siempre estaban no cierto desarticulando desarticulando siempre estaban desanimando por eso le digo estemos atentos a lo que Dios nos viene hablando amado hermano amada hermana abra su oído hoy como transgresor va a causar problemas el pueblo de Dios va a causar problemas su familia se va a traer problemas usted cuarenta años hasta que revienten todos se lo digo se lo digo así fuerte para que nos sacuda y nos llama la atención reventaron todo se vuelven a rimar otra vez después de cuarenta años ni Moisés lo dejaron entrar Josué y Caleb con todos los que nacieron nuevos en el desierto los que salieron de Egipto no entró ninguno a alcanzar la promesa ninguno alcanzó la promesa ¿qué había en el corazón de Josué y Caleb que movió el corazón de Dios que a ellos lo dejó entrar ¿qué había? había palabras de fe en sus pensamientos estaban meditando en la palabra de Dios que le daba orientación en su corazón amaban la palabra de Dios por eso Dios le dijo medita de día y de noche en mi palabra para que todo te salga bien hubo obras de varón y mujer valiente esfuérzate y sé valiente no tengas temor enfrente de ellos los voy a derrotar porque yo estoy con ustedes entren y tomen y posean la tierra pero mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente escuchame lo que te digo necesitas usar la fe la paciencia y la esperanza mira que te mando que seas muy valiente no pero ya voy para crudo para para dejame que te cocine un poco más crudo para mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente ve yo estoy contigo y allá fueron que había en sus pensamientos la dirección de Dios Dios nos dijo que vayamos que había en su corazón amor a la palabra meditando de día y de noche para que todo te vaya bien como fueron sus obras la de un varón esforzado y valiente no de un cobarde los cobardes los cómodos los quejosos ¿por qué no nos quedamos con lo malo que conocíamos por esto bueno por conocer? si en Egipto estábamos bien íbamos al baile nos fumábamos un cigarro tomábamos un trago ¿a dónde vamos a ir? ahora tenemos que pelear así estamos tranquilos acá echados en la cama durmiendo poniendo mano sobre mano para descansar después me voy a congregar después arranco hoy Dios te ha hablado pero me voy a tomar un tiempito más siempre buscaban la cómoda siempre murmurando siempre quejándose siempre mirando lo que los otros hacen nunca pueden mostrar lo que hacen ellos porque Dios no los pudo poner de ejemplo sino de ejemplo para lo malo había no es cierto confianza seguridad en Dios paciencia por eso le dice a los obreros no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón no duden de Dios no desconfíen del Señor vea confianza seguridad paciencia ¿qué diferencia con los otros? criticaban murmuraban intentaban pelear con la carne siempre vamos a perder con la carne no se puede lo voy a agarrar yo le voy a decir yo lo voy a enfrentar yo intentaban pelear con la carne es imposible es imposible porque los adversarios son mayores a nuestra carne es imposible ¿qué querían? tomar la tierra prometida sí y pelear con la carne de ellos y ya estaban vencidos pero ¿qué pasa si peleaban la batalla de la fe? eran más que vencedores piense si ante las promesas que Dios nos ha dado porque ¿de dónde salimos? del mundo ¿a dónde vamos? hacia la ciudad celestial ¿cuál es nuestra promesa? la tierra prometida no está acá Jesús dijo yo no soy de este mundo y nosotros tampoco esperamos cielo nuevo y tierra nueva vamos para allá estamos en viaje ¿qué hace Dios? nos está encaminando en el viaje nos está equipando de lo que tenemos que llevar tenemos que largar lo que nos sirve nos está encaminando con el conocimiento nos da la dirección nos carga de las cosas necesarias nos descarga de los pesos de los sextos hemos salido del mundo no podemos morir podrido en este mundo no tenemos que alcanzar la promesa de entrar a la tierra prometida cielo nuevo y tierra nueva ¿a dónde mora la justicia? ¿cómo? con paciencia usando la fe con paciencia y con esperanza de que no es en vano servir a Dios sírvalo a Dios no es en vano vuestro trabajo en el Señor no es en vano pero estoy sufriendo ¡sufre! basta de mimo y de caricia ¡sufre! como buen soldado de Jesucristo vamos seguimos adelante a hacer las cosas que tenemos que hacer pero está en esto me siguen afligiendo el corazón ¡dejalo! o hace algo que a ellos no le conviene hace algo que a ellos no le conviene le puedo asegurar que no le conviene doble su rodilla y encomiéndese al Señor en aquel que le está amenazando y haciendo pasar un mal momento luego de oír todas estas cosas no amenace doble las rodillas y presente delante del Señor el que le está haciendo sufrir sea vivo agrade a Dios y si Dios se agrada de nosotros le comeremos como pan a cualquier situación ¿cuántos creen? gloria a Dios gloria a Dios hoy sabe que hay ministros así hay ministros así que le dicen a los hermanos no, no podemos ser justos somos todos pecadores tenemos que arrepentirnos todos los días y perturban la fe de tantos hermanos perturban la fe de tantos hermanos los dañan con el falso conocimiento y el error y con sus intenciones egoístas que aduran a la persona para sacarle provecho le hacen daño al pueblo de Dios pero en este tiempo final donde Dios se ha levantado para hacer su obra no tienen idea el daño que se van a acarrear por el daño que hicieron ¿sabe qué? escuche lo que les voy a decir hasta en nuestro ministerio también hay gente que es responsable de muchos hermanos que han sufrido y son responsable de muchísimos hermanos que están apartados por lo que ellos hicieron cuando estaban en medio de nuestro ministerio no quiera usted estar en su lugar porque hay quienes nosotros conocemos y que ya lo hemos visto y que están locos de remate están más para ir al loquero que para seguir viviendo en la sociedad mundanal en la cual vivimos menos en la iglesia ¿por qué? por el terrible daño que han hecho que de su pasaje en nuestro ministerio hay una lista interminable de hermanos de jóvenes de un montón de cosas dañado lastimado y herido el resultado de las cosas que ellos hicieron no quiera estar usted en su lugar pero si usted quiera estar en el lugar de ser responsable de la bendición de muchos nuevos que llegaron de la bendición de muchos hermanos que alcanzaron cosas por eso esta palabra pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin Dios te habló sí tuviste fe sí bueno tenés que mantenerla en todo este proceso la misma solicitud hasta el fin y ejemplos de aquello que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas porque los que no tuvieron fe y paciencia y esperanza no alcanzaron nada mire que Moisés dice en la escritura que fue fiel sobre la casa de Dios pero se mandó una macana por ahí directamente con la autoridad de Dios y Dios le dijo no me preguntes más acerca de este asunto pero la tierra prometida no vas a entrar y como fue no cierto de firme la cosa que Moisés no insistió más acerca de este asunto él ya sabía que cuando llegaban a las puertas de la tierra prometida tenía que subir al monte y entregar su vida para que Dios la lleve porque ya Dios le había dicho que no iba a entrar por causa de una desobediencia que nosotros la miramos parece una pavada pero se ve que a Dios le ofendió mucho más de lo que nosotros no podemos llegar a imaginar porque Dios no piensa ni siente como sentimos nosotros todavía con la inmadurez que tenemos hay veces que los nervios no es cierto y la cabeza que se pierde nos puede llegar a hacer jugar una malísima pasada de las cuales después hay cosas de que no se van a poder corregir ni volver a arreglar ¿cuántos dan gloria a Dios? a estos que siempre se quejaban que siempre murmuraban que querían volver a Egipto Dios no le dijo mirá que te mando que te esfuerces no le dijo nada no le dijo nada a Josué Caleb a Josué le dijo mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente y a los otros que no tienen fuerza porque no les dijo nada a los que murmuraron a los que quedaron postrados en el desierto nunca le dijo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y en esta misma carta a los hebreos dice que no pudieron alcanzar nada porque no iba acompañada de fe en los que oía que terrible para aquellos que en este día pueden llegar a pensar el pastor Pablo habló un mensaje lo armó él para tirármelo para mí pobre de aquel que piense eso es muy triste su situación porque lo que le hablo se lo hablo de parte de Dios para todos ustedes ¿amén? así que bueno se ve que Dios se propuso ya en esta etapa en la cual hemos entrado de que tengamos un descubrimiento acerca del misterio de la fe y mire todo lo que estamos acá y la escritura dice el que busca haya el que llama se le abrirá ¿cuánto quieren saber acerca de este misterio? yo quiero saber por eso recibí y por eso le hablo ustedes pueden hacer lo mismo ¿amén? pero déjenme como pastor porque por algo Dios me dio lo que me dio no porque yo sea más importante que ustedes pero es importante la misión que Dios me dio como director de usted dirigirlo por eso que recibo estas cosas no porque sea mejor o mayor que ustedes sino que las recibo por la posición de guía en la cual Dios me puso por eso las recibo entonces ayudándolo le quiero mostrar que mire las pisadas de Abraham las pisadas de Jesús y como dijo Pablo ¿no es cierto? que todos los que servían al Señor procedían en las mismas pisadas no engañaban a nadie se manejaban con la verdad ¿amén? no nos salgamos de este camino ni a la derecha ni a la izquierda vamos a ayudarnos a pelear junto por esto ¿amén? que Dios les bendiga y nos ponemos de pie oramos Señor te damos gracias por habernos concedido estar con todos mis amados hermanos en este día de miércoles Señor mío en donde tú nos vienes hablando ya desde el día sábado y domingo y nos traes esta palabra en este día Señor mío ya no solamente del misterio de la fe sino de usar la fe con la paciencia para formar esa esperanza que aunque parezcan que las situaciones nos quieren avergonzar no avergüenza porque al final no quedaremos en ridículo los que hemos confiado en ti jamás seremos avergonzados te ruego por todos mis amados hermanos a los cuales tú le has hablado hoy porque a los que salieron de Egipto y quedaron postrados en Egipto tú Señor mío no le dijiste que se esfuercen pero a Josué y a Caleb sí como así también a todo este pueblo que hoy está aquí delante de ti que tú le has mandado mira que te mando que te esfuerce y que seas muy valiente a los cuales tú le has hablado para que esta palabra oriente el rumbo de sus vidas para que en sus corazones mediten de día y de noche amando esta palabra que tú nos has hablado que es en donde está toda nuestra esperanza y seguimos Señor mío con rumbo nuestro viaje hacia la ciudad celestial concédenos la gracia de en este viaje ir arrastrando a cuantos podamos Señor mío en este camino bendito que va en contra del sistema de este mundo creyendo que harás más de lo que te pedimos o entendemos la gloria la honra y la alabanza para ti y el gozo y la alegría al corazón de todo tu pueblo a los cuales tú le has dado esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús Amén